albergando. Pero estamos hablando de prácticamente dos meses ya que se van a cumplir el de aquí a cuatro días sin recibir un solo euro. Es cierto que se han comprometido que durante esta semana pues abonarían la factura de agosto que insisto ni siquiera es el mes completo del 12 de agosto al 31 y esta situación se volverá a repetir es un microciclo porque bueno entiendo que la factura de septiembre si no se busca una solución se nos abonará si se repiten los plazos pues a final de noviembre. Claro, ¿cuántos trabajadores hay ahora mismo en la fundación? 35. Es cierto que algunos se han ido porque bueno tienen que comer y que pagar su factura pero actualmente hay 35 compañeros que bueno no están cobrando sabemos que digamos las nóminas de ellos son nuestra responsabilidad pero hemos tenido que priorizar entre la atención integral de los menores que quiero dejar claro nunca han visto vulneradas sus necesidades ni sus derechos o el pago a los trabajadores y evidentemente hemos optado por los menores y desde aquí agradecer a todos nuestros compañeros pues digamos la paciencia y el sacrificio que están llevando a cabo. ¿Esos pagos de dónde tienen que llegarles? Bueno a nosotros del gobierno de Canarias y nosotros además tenemos un problema añadido que al ser una fundación de nueva creación y un centro nuevo pues no podemos acceder a crédito bancario porque no tenemos factura que demostrar y tampoco podemos acceder a subvenciones, no tenemos remanentes, bueno es una situación bastante compleja como le digo. Y el gobierno de Canarias que es lo que le ha dicho porque ayer denunciaba precisamente el ejecutivo autonómico que desde Madrid no llega dinero y reclamaba 157 millones de euros que de momento no ha llegado nada, cero céntimos incluso al archipiélago. Mire, nosotros siempre diferenciamos el concepto de responsabilidad del de culpabilidad. Seguramente el responsable es el gobierno de Canarias porque es el que tiene que financiar estos centros y si hablamos de culpabilidad tal vez haya que buscar un poquito más arriba institucionalmente. Pero al igual que ellos nos exigen que a los menores se les den sus cinco comidas, se les dé su paga, se les dé su ropa, se les facilite su transporte, su escolarización, su formación, pues nosotros también tendremos derecho a exigir que el pago se haga en tiempo y forma, ¿no? Claro, porque ¿de cuánto estaríamos hablando que cuesta mantener ese centro y tener en él a los 50 menores? Bueno, hablo de cifras porque ya se ha pronunciado sobre ellas la propia directora general, además es dinero público y por lo tanto nos dan 90 euros menor día. Los dispositivos de emergencia pues están en esas cifras, 90 euros menor día. La factura de agosto, del 12 de agosto al 31 de agosto, asciende a 90.000 euros. El mes de agosto solo son 90.000 euros. El presidente de la fundación ha puesto bastante más de 60.000 ya. Vaya, claro, pero la situación se torna, como decías, insostenible y son 35 los trabajadores que están allí dando el callo mañana, tarde y noche y sin cobrar de momento. Exacto, sin cobrar, sin cobrar. Ahora, si ellos cumplen, pues nos pondremos al día con las nóminas de agosto y, bueno, estamos buscando soluciones con bancos y demás, pero como le digo, no podemos pedir ningún tipo de crédito cuando no tenemos ninguna factura que demostrar. Y me gustaría también dejar claro, bueno, pues así ha sido desde el comienzo nuestro primer comunicado. Por cierto, comunicado que previamente le pasamos a las autoridades correspondientes, dándoles un margen para, bueno, que nos dijeran algo. Desde el comienzo, desde nuestro primer comunicado, nosotros siempre hemos planteado esto como estamos tendiéndole la mano al gobierno de Canarias, no planteándoles un pulso. Estamos dando eco a esta situación para buscar una solución. Nos habían dicho que nos reuníamos esta semana, se produjo una llamada el viernes pasado cuando todo esto salió a la prensa, pero a día de hoy y a estas horas, nosotros no tenemos fecha ahora para esa reunión. Háblame de esos 50 chicos que viven con ustedes. Pues, bueno, la mayor parte de ellos, como bien dijo su compañero, son senegaleses y malienses. Son unos chavales estupendos. Yo es que no le puedo decir otra cosa. Ayer, de broma, le comentaba a algún compañero, y espero que se entienda esto, yo creo que si juntamos a 50 canarios, el primero yo, no tienen tan buen comportamiento como están teniendo ellos. Un comportamiento excelente. Hemos conseguido que más de 10 estén escolarizados. Algunos están yendo a la formación profesional en otro municipio. Algunos también, afortunadamente, están practicando deporte en el Unión Deportiva San Lázaro, que desde aquí les doy las gracias. Bueno, pues, estamos avanzando mucho también en sus trámites burocráticos, en sus papeles, que al fin y al cabo es lo más importante. Bueno, esa es la situación. ¿Qué edades tienen? La mayor parte de ellos entre 15 y 17 años. Me imagino que detrás de cada uno de ellos una historia, un auténtico drama, que es el que les ha llevado finalmente a Canarias. Sí. Bueno, solo hay que sentarse con ellos en las entrevistas para llevar a cabo los PEI, por ejemplo, y que te cuenten su ruta migratoria para ser conscientes de que no vienen aquí de vacaciones. Y alguno, pues, ha tenido que ver cómo fallece un compañero en la patera, otros huyen de la guerra, otros... Es una situación muy dura. Me imagino. ¿Cuál es el sueño que tienen que darse aquí en las islas? Dar el salto al continente europeo. ¿Qué es lo que les comentan? Bueno, lo cierto es que ellos, la mayor parte de ellos quieren ser futbolistas. ¿Ah, sí? Sí, sí, eso es así. Pero bueno, también le digo que ellos tienen un arraigo con Canarias bastante potente. Digamos, celebran más un gol de la Unión Deportiva Las Palmas que de la selección española, ¿eh? Vaya. Sí, así es, así es. De hecho, el otro día llegaron unas donaciones de unas camisas deportivas y como vieran una de la Unión Deportiva Las Palmas, que desde aquí, bueno, si puede llegar esto a quien corresponda, unas entraditas para el estadio seguro que a los chicos les vienen genial para poder cumplir ese sueño. Pues mira, desde aquí hacemos ese llamamiento y a ver si la Unión Deportiva Las Palmas, que ahora mismo está atravesando sus momentos convulsos con cambio de entrenador incluido, pero a ver si la directiva también nos llega a escuchar y les deja esas entradas a estos chicos que sueñan con... Bueno, no sería el primero porque hace poco teníamos un jugador también de la Unión Deportiva Las Palmas que precisamente llegó en patera y gracias al fútbol ha ido integrándose y ahora fue cedido, me parece, no sé exactamente a qué equipo. Sí, sí, es cierto. Por ejemplo, nosotros tenemos un chaval que está haciendo ya las prácticas en un hotel en el sur y ya le han confirmado, además él está en una situación burocrática muy avanzada y ya le han comunicado que se va a quedar trabajando. Entonces, imagínense cuando el resto lo vea él, bueno, es un referente para los demás. ¿Ah, sí? ¿Se va a quedar trabajando? Sí, sí. Bueno, 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 estará privado. Muchísimo. Y nosotros también, por supuesto. Y también, bueno, estos chavales que ahora están en nuestro centro fueron trasladados desde otro, hará eso, unos 50 días. Y también hay que agradecer a todos los centros, a todas las asociaciones, fundaciones, ONG, el trabajo que desempeñan porque esto es muy duro, ¿eh? No es que llegues a casa y desconectas. Esto es muy duro. Y quien monta una fundación, lo he dicho todos estos días en prensa, créame, quien monta una fundación no lo hace por dinero. Evidentemente hay que pagar unos sueldos porque todo el mundo trabaja, pero quien monta una fundación crea menos para lucrarse. Y Edren, ¿y cuando estos chicos cumplan los 18 años, qué pasa con ellos? ¿Siguen allí con ustedes o tienen que irse fuera? ¿Qué pasa cuando cumplen la mayoría de edad? Bueno, el gobierno de Canarias tiene otros recursos alojativos. Nosotros, nuestro cometido lleva, llega a cumplir con el decreto de la mayoría y por lo tanto trasladarlo a la policía y serán ellos quienes luego, bueno, pues busquen una red de apoyo. Generalmente están yendo al Canarias 50. Sí. Me imagino que estarán contentísimos con ustedes y dándoles muestras de agradecimiento en todo momento porque estas personas que lo han pasado tan mal, desde que se les tiende la mano y se les muestra algo de cariño y de empatía, lo devuelven multiplicado. Así es, hombre, en la gran mayoría. Hay alguno también que es un rebelde, es lógico, no le voy a contar que todo es maravilloso. Claro, hay alguno que es un rebelde y bueno, esas cinco comidas tienen que ser de su gusto y también adecuadas a su cultura y a sus costumbres y ahí nos ha costado guerra eso, pero ya le puedo asegurar y eso sí quiero dejarlo muy claro y agradecérselo así al presidente de la fundación, a don Daniel Hernández, a los chavales ni les ha faltado, ni les falta, ni les faltará porque no vamos a cerrar, lo que vamos a hacer es encontrar una solución. Adrián, los micrófonos de la Radio Canaria están abiertos para que, no sé, hagas el llamamiento que desees, la petición de esa ayuda, lo que quieras, los micrófonos están abiertos. Simplemente, pues, estamos atendiendo menores, menores que no están aquí de vacaciones ni por gusto, están aquí buscando una oportunidad mejor como en su momento, seguro los canarios también buscamos y las instituciones tienen que hacerse cargo de esto, no dejar a Canarias abandonada porque es lo que está y solucionar esta emergencia migratoria priorizando siempre que los derechos de los menores se cumplan. Y si hubiese financiación, habrían incluso más plazas que pueden ser atendidas, porque en nuestro centro, por ejemplo, podríamos en breve disponer de 20, 30 plazas más. Todo es un problema de financiación, de tiempo y de forma. Adrián Díaz, subdirector de esa fundación Canaria CEP Social, muchas felicidades por la labor que realizan y a ver si pronto se resuelven esos problemas económicos para que puedan trabajar con toda la tranquilidad del mundo y la tranquilidad necesaria para ayudar a estos jóvenes. Muchas felicidades por el trabajo que hacen y mucho ánimo. Muchas gracias a ustedes por darnos eco. Gracias, buenas tardes.